esto está guay para jugarlo así con gente conocida no como yo estaba malo me mojé trabajando y me puse peor la abuela lo dijo dijo este este se ha puesto mucho peor seguro porque allí estaban tosiendo todo y para la abuela parece que nos ha mirado un disco en la abuela está con la pata tiesa también la abuela tuvo que ir de urgencias por ahí bueno no sabe si tiene gotas que es lo que tiene tiene una pierna regular dice joder de verdad y si no de verdad de verdad que está chunga está chunga porque cuando decimos que somos abuelos somos abuelos estamos aquí y 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 Tío, unos mochiles Mira donde hay una mochila, tío Tío, unos mochiles Y no, Luis del trabajo Estaba todo reventado, dice el pobre Y le dijo Ah, monta a tener el coche que te voy a llevar Bueno, le dije, estábamos aquí jugando Dice, Abu, que me voy Digo, no, 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 vete, vete Bueno, en verdad le dije ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 arregle la play 4 digo que la arregle porque estoy en sala le puse le puse hasta térmica y demás. le limpia el disipador y no hace nada de... el ruidaco que... que no la poníamos por el ruido que hacía, tío, que... bueno, tú sabes cómo es la play 4. la desmonté. tenía pasta térmica buena por aquí y le puse un pegotón en condiciones. escúchame, mano de santo, vamos. que tú sabes para qué la voy a utilizar para jugar a... a los juegos que tengo yo de... con realidad virtual, con las gafas. hay uno que se llama The Walking Dead, santos y pecadores, sign and signer o algo así se llama. ¡ah! ¡ah! a a a Dice. si me nadie pues es en la caña de juego la caña aquí está en medio que quedan todavía un montón de gente y llevamos nueve muerte por lo menos la antena y 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 ¡Suscríbete! No veo, tío, con la oscuridad esta, tío No veo con la oscuridad, tío Así que hay uno disparando Por disparar Dije que iba a ir a la antena Y al final se la habrán hecho yo, la antena No, no se la han hecho, está en verde Cuando el capirulo está en verde es porque no se la han hecho, se la están haciendo Dice Atención, se ha liberado un nuevo draft para ganarlo resuelve esta operación matemática el más rápido en el chat 4 más 5 igual a XO Atención 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 y y Glacial Pues vamos, ¿no? Mira, mira ¿Has visto lo que hace, tío? ¿Has visto? ¿Has visto? No, se ha tirado Dice 9 Dice Felicidades No llega, tío No llega Agüita Bueno Qué pena A ver, aquí Quiero hacer el milagro Sí, la verde no Ha llegado Cuando quedan Tres Tres, literalmente Tres Tres Lo sabe, ella lo sabe Tres Tres ¡Gracias! No hay ninguno con medallón, ¿no? No, no hay ninguno con medallón 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 No hay ninguno con medallón